¡Público, ayúdeme! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Vamos a ver quién termina. A ver quién termina primero el concurso del Gran Comelón. Por acá me dicen que el concurso del Gran Comelón es gracias al patrocinio de Lando Restaurante desde Utila. Agradecemos este patrocinio. Gracias a este patrocinio, estos niños van a ganar su premio en este activo. A ver, ¿quién va a ganar? No tomen tantas. Consejito, no tomen tantas. ¿Quién creen que va a ganar? Vamos a ver, no escuchan porras. No tienen porras estos niños. No, pájense, pájense, pájense. No. Vamos a cancelar el otro concurso si no se van. Ayúdeme, que no metan manos, por favor. Que no metan manos. Quien meta manos quedamos calificados. Quien meta manos va descalificando. Está potente. Yo creo que no se van. Pero el títico está cambiando el pocito. No veo, ¿cuál está? Sin votar, sin votar también. Sin desperdiciar la comida, ¿verdad? Ay, ay, ay. están tomando mucha bájense si no se van vamos a cancelar el otro concurso bájense de la grada por allá también ayúdeme con los niños que no se suban al escenario bájense Brian bájense de la grada Luis, Víctor es broma no siento que ya se llenaron yo creo que ya se llenaron dicen que van a ir a dar una vuelta en el campo para que se le baje por acá le están dando otro consejo que brinque para que se le baje creo que usted que viene llegando ¿cómo va ese concurso? no, ya ganó Jaciel ¿cree usted que gane Jaciel? mire, está bailando creo que está bailando punta a ti es la mamá que Jaciel come fragueta desde que tiene un día nacido ay, ay, ay no, porque es que ya ganó ese premio ya se ahorró la estajada ya habrá la estajada que tú suben en la mamá bien lleno van a ir no, ¿quién meter manos? hacer manos atrás ¿cómo se llaman los papi? ¿es laida? ¿es laida? ¿es laida? ¿es laida? ¿es laida? ¿es laida? aplausos ya ve, no aplausos vamos a ver Karen ¿me le das unas salatras al niño? por favor bueno ¿ya no? ¿ya no le vas a comprar tajada? ya va lleno vamos a ver ¿qué hay por aquí? la izquierda o la derecha vaya, vaya, vaya ¿qué ha hecho bien? oye, oye, oye apura de que tuviese premio para entrar a bailar con la Alexander disco móvil miren vuelve a la que la me lleva eso si me tiene que dar para el techo no, y espaguetes no porque el techo me va a poner a concursar yo vamos a ver no, yo siento ya no ah, que voy a arrojar no arrojes que ya vas a ganar apurante mira, te vas a ganar así, Dios mío ay, no, no, no deja de beber tu agua a subir que ya no te va a caberle un poquito dale, dale mirá, me echaste el gato este, mirá es lo que yo te estaba diciendo que no respirar vamos a ver que por favor vengan a la entrega ese premio aunque ese niño ese premio no va a ser para comida no ya no le cabe es para bailar con oíste para que estés a bailar ahí con Alexander ya tenés no, vos estás chiquito pero si tuvieras novia ya tenés para tu entrada de tu novia la cajada no entiendes el fresco oíste la mamá no seas egoísta Ana no seas egoísta ah, ok la presidenta del comité promedio del presidente y nuestro coordinador now hacen entrega de el primer el primer lugar del comelón no había más lugares solo este felicidades a 100 aplausos para ahora ocupamos tres niñas las demás comas yo no he dicho tres tres aquí vamos a saber quién no desayunó ni almorzó así como a quién no le masticas no le tragaditos no le tragados no le masticas vaya no le masticé para que gané dije don don no le masticas no le masticas don van a ver Demi Demi vamos con todo vamos Oscar no le dejamos a Oscar ustedes apuede apuede a los niños que están allí por favor abajo para que todos podamos ver Renan para Renan ponle Renan ponle Renan ponle 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 en una de la coñata ают ponle 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 no borre va dale Geolet dale Dale, dale, que me falta un poquito. Dale, hermano. ¡Seguro, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! Vale, aconsejamos al patrocinio de Landos, restaurante. Desde Utila. Desde Utila. Estos premios son desde Utila. ¡Ajá, dale! Te faltó un 16. ¡Ajá! Dale, 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 dale. ¡Dale, dale, dale! ¡Se va a parar, Ricardo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Tenemos ganado! ¡Ven, el plato, ve! ¡Oscar! ¿De quién es Oscar, ustedes? ¡La mamá! ¡Ah! ¿Cuál no es la mamá? Ni la tía. ¿Oye, está la mamá? Que bien le rindió no darle comienzo a ese poco de hoy. Ya llegamos al lugar, ve. Vení, papi. Aquí, ve. Recibimos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Recién tole, pida, buen aplauso! ¡Para Oscar! Un partido que a mí me iba a ganar para entrar con el examen y cojo a mí la balada, papi. Está bueno, mamá. ¡Va, no! ¡Carla, por favor! ¡Carla, vengan! ¡Vaya! ¡Este vez, la gran beñera! ¡Este premio es cortesía de Landos Restaurante de Utila! ¡Este rhyme! ¡Este llamo! ¡Estecho! Gracias.